El Catedrático de Historia, Luis Pedro Pérez, ha sido el encargado de glosar los contenidos del número 31 de la revista Mirando el Santuario, en esta su segunda época. Esta publicación de carácter anual, que edita la Real Cofra Día Matriz de la Virgen de la Cabeza, está coordinada por Enrique Gómez Martínez, cronista oficial de la ciudad de Andújar, y ofrece contenidos de carácter histórico, documental y artístico, relacionados siempre con el culto a la patrona de Andújar y de la diócesis de Jaén y su universal romería. Con este acto se abría el tradicional pórtico de romería que se desarrolla a lo largo de la semana anterior a la concentración mariana en el Santuario del Cabezo y finaliza con la celebración del pregón que este año correrá a cargo del productor cinematográfico Antonio Pérez. Bueno, sí, en la forma de la esencia, en el orden que aparece en los artículos y todo, sí hemos mantenido siempre una esencia, ¿no? Ha evolucionado, empezamos en un formato más pequeño y ya pasamos en el tercer número, ya salió al formato actual que tenemos, ¿no? Pero ha ido mejorándose porque se le fue metiendo poco a poco el color y eso enriqueció mucho la revista, incluso, por supuesto, las páginas en 31 años ha dado para todo, ¿no? Para ir, por supuesto, siempre en el intento de mejorar tanto el continente como el contenido, ¿no? Hombre, pues yo creo que la revista El Atractivo que tiene es que ha sabido conjugar diferentes tipos de aportaciones que van desde lo histórico a lo sentimental, a lo que tiene que ver con la fiesta, con la tradición, con la cultura y eso al final llama la atención porque al fin y al cabo la romería forma parte de nuestra identidad cultural, ¿no? En lo religioso y en lo que no es tan religioso. Yo creo que, de alguna forma, el pueblo de Andújar está impregnado de esa forma de entender la vida y la revista Mirando a los Santuarios, pues es una pequeña ventana todos los años a toda esa amalgama de información y de sentimientos que también lo hay. Yo creo que esa es la razón.